Estos son los 10 animales más venenosos del mundo. Hoy exploraremos una de las criaturas más fascinantes y mortales del mundo, la serpiente taipán del interior. El veneno de la taipán del interior es una mezcla letal de neurotoxinas, hemotoxinas y miotoxinas. La taipán del interior, también llamada taipán del desierto, es una serpiente extremadamente venenosa que se encuentra exclusivamente en Australia. Posee un cuerpo delgado y ágil, ideal para movimientos rápidos y eficientes. Su coloración varía de marrón oscuro a tonos más claros dependiendo de la estación del año y la región. Su concha cónica y colores brillantes, el caracol cono puede parecer inofensivo. Pero su apariencia engañosa esconde un arsenal de veneno mortal. Este pequeño caracol utiliza una mezcla de neurotoxinas, conocidas como conotoxinas, para capturar a sus presas. Estas toxinas pueden causar un dolor intenso, parálisis e incluso insuficiencia respiratoria en cuestión de minutos. Con un cuerpo robusto y cubierto de verrugas, el pez piedra se confunde hábilmente con las formaciones rocosas que lo rodean, convirtiéndose en un maestro del camuflaje. Pero detrás de su apariencia aparentemente inofensiva, el pez piedra esconde un arma mortal, sus espinas dorsales venenosas, cargadas con neurotoxinas y citotoxinas. Así, el pez piedra sigue siendo una criatura enigmática y letal, recordándonos que en los océanos hay peligros que van más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir. Con un cuerpo largo y delgado, y tonalidades que van del marrón oscuro al negro, la mambe negra es una serpiente cuya apariencia es tan imponente como su reputación. Conocida por su increíble agilidad, esta serpiente puede moverse a velocidades asombrosas, alcanzando hasta 20 kilómetros por hora, lo que la convierte en una cazadora extremadamente eficiente. Pero su verdadero poder reside en su veneno. Las neurotoxinas de la mambe negra actúan rápidamente, paralizando el sistema nervioso de sus víctimas y llevando a la muerte en cuestión de horas si no se administra el antídoto a tiempo. Para los humanos, un encuentro con la mambe negra es una emergencia médica de máxima prioridad. Los síntomas iniciales incluyen dolor intenso y parálisis, seguidos de dificultad respiratoria, en ausencia de tratamiento, la muerte. Este pequeño pulpo, conocido por sus distintivos anillos azules brillantes, no solo es un espectáculo visual, sino también una advertencia natural de su peligrosa capacidad. El pulpo de anillos azules posee un veneno letal, la tetrodotoxina. Esta poderosa neurotoxina puede causar parálisis rápida e insuficiencia respiratoria, siendo mortal sin la intervención adecuada. Para los humanos, este pulpo puede ser devastadora. La tetrodotoxina actúa rápidamente, bloqueando los nervios y causando parálisis muscular. Sin respiración asistida inmediata, la víctima puede sucumbir a la insuficiencia respiratoria en minutos. Es una medusa extremadamente venenosa, famosa por su potencial letalidad y por habitar las aguas del océano Indo-Pacífico, especialmente alrededor del norte de Australia. Esta medusa posee un cuerpo casi transparente, lo que la hace difícil de detectar en el agua. Sus tentáculos pueden alcanzar una longitud de hasta 3 metros, permitiéndole abarcar una gran área para capturar a sus presas. Una picadura de la medusa puede resultar en efectos devastadores en los humanos. El dolor extremo se siente de inmediato y puede ser acompañado de parálisis y fallo cardíaco en cuestión de minutos. Este escorpión posee un cuerpo delgado y una cola segmentada, características que lo hacen ágil y letal. Su arma más letal reside en su veneno, compuesto por potentes neurotoxinas, capaces de desencadenar efectos devastadores en los humanos. Sin embargo, para el escorpión, la supervivencia también es una batalla diaria. En un entorno hostil como el desierto, debe cazar para alimentarse y evitar convertirse en presa de otros depredadores. Esta araña, con su cuerpo robusto y patas largas, no sólo es grande en tamaño, sino también en agresividad. Su apariencia imponente es sólo una advertencia de su verdadera naturaleza. Conocida por su comportamiento agresivo, la araña errante brasileña no duda en atacar si se siente amenazada, moviéndose rápidamente hacia su objetivo. El verdadero peligro reside en su veneno. Las neurotoxinas de la araña errante pueden causar un dolor extremo, parálisis y graves problemas respiratorios. En casos severos, su picadura puede ser mortal. Esta hormiga, con su cuerpo robusto y mandíbulas poderosas, no es sólo impresionante en tamaño, sino también en su capacidad para infligir un dolor extremo. El secreto de su temible reputación radica en su veneno, conocido como poneratoxina. Este compuesto químico puede causar un dolor tan intenso que ha sido descrito como el más fuerte de cualquier insecto. Para los humanos, una picadura de la hormiga bala resulta en un dolor extremo e inmediato, acompañado de hinchazón y síntomas similares a la fiebre. Aunque rara vez es mortal, el dolor puede durar hasta 24 horas, dejando una experiencia inolvidable. Esta pequeña rana, con su piel resplandeciente en tonos de amarillo, dorado o naranja, es un espectáculo visual impresionante. Sin embargo, su color vibrante es una advertencia de su peligrosidad. La rana dorada es una de las criaturas más venenosas del planeta, gracias a la batrachotoxina que segrega su piel. Esta toxina mortal interfiere con la transmisión nerviosa, bloqueando los canales de sodio y causando parálisis. El contacto con la batrachotoxina puede ser fatal. La toxina puede causar parálisis muscular, y en dosis suficientemente altas, la muerte por insuficiencia respiratoria o cardíaca. Esperamos que hayan disfrutado explorando la fascinante y peligrosa belleza de estos increíbles animales. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like. Nos encantaría saber, ¿cuál de estos animales te sorprendió más? Déjanos tu comentario abajo. Gracias por ver el vídeo. Gracias.